¡Suscríbete al canal! Estamos aquí en un gimnasio de artes marciales que se llama Luglua. Luglua es un gimnasio, es una asociación civil que dirige Fidel Reyes. Fidel Reyes es uno de los entrenadores de este gimnasio y es el fundador del mismo gimnasio. Y esta tarde venimos aquí a la asociación, los integrantes de la asociación para aprender sobre defensa personal. Y esta tarde tenemos aquí a nuestra compañera, nuestra compañera Geraldine que está en sesión con nuestro amigo Fidel Reyes. Ahí está practicando, aprendiendo sobre defensa personal. Geraldine es directora del departamento de vinculación de la asociación mexicana. Muchas gracias aquí. Veníamos paseando por este lugar, bonito, pero bueno. Este, miren, está en una defensa personal también. Este, está en el departamento de la asociación. ¿Sí? Y es de defensa personal. Y malama es de manos. Es un arto marcial Samoano. Utiliza mucho las manos. Entonces, esta defensa es como si mejoras el personal. ¿Qué? De decirlo así. Hacer uno, dos. ¿Qué? Uno, dos. Y con esta parte de acá, pase, pase. Y acá vamos, pase, pase. Y uno, dos. Exactamente. Siempre con la muñeca. Uno, dos. Tratando de pegarle el resto para que lo castiguen, bueno. Siempre para que sea también. ¿Tú lo que quieras hacer? Exacto, ¿ves? ¿Qué verdad? Siempre lo que vamos a llegar, siempre estamos haciendo como el combate. ¿Por qué? Porque no estás así como, estás así como punjada de. Así como, hasta abajo, hasta abajo. Y yo, no sé. Exactamente. Esa es una. Ahora vamos a hacer uno, dos y hacia abajo. Tres. Va. Uno, dos, tres. ¿Ves? Entonces, vuelvo. O sea, el fundamento es, estira tu mano. No deja lo que pase. ¿Qué hace? Va. Entonces, te quiero agarrar. Estira. ¡Ah! Estira. Va. Uno, dos, tres. Eso. Entonces, quiero agarrar. ¡Ey, tú! Un, dos, tres. Va, va, va. Va. ¡Ey, tú! ¡Ah! Aprendió. Si aprendimos, aprendemos rápido. ¿Qué te pasa? Uno, dos, tres. Míquina. Uno, dos, tres. Y ahora salimos. Cuatro. Siempre. Tengo que bajar una distancia para que no la gare. Sigue agarrón. A mí no. Ya. Míquina una vez. Un, dos, tres, cuatro. Muchas gracias. Espero que vengan a entrenar. Que denle like al video. De aquí este, a la miradín también. Si les gustó, compartanlo, comentenlo, denle like. La verdad es que nos seguiría muchísimo. Queremos seguir la de las dos tips. Les agradecemos mucho. Les deseamos que tengan un excelente día. Bye. ¡Gracias!